Vean muchachos, entraron todos los trastes a excepción de esta que todavía no la lavo porque la estoy remojando porque es de ayer y no la remojé, no la dejé remojando y obviamente ya se le pegaron como a las orillas. Necesito dejarla como remojando un ratito y pues vean, todos, todos entraron. Me gusta que tiene bastante espacio para esto y que lo cosa que el otro pues no tenía pero me acomodaba y pues a ver, esperemos que no se haga feo esto. Es lo que estoy pensando, pero sí, entraron todos, todos. Oigan, pues pensé que hoy no iba a pasar nada, pero resulta que sí, hoy me trajeron mi mueble, compré un mueble para, compré un mueble porque voy a sacar dos muebles y voy a meter este. Todo lo voy a tener en uno solo, yo pensé que venía como con dos peldaños, ahorita como que estaba recordando y dije, ah no, si hicieran tres. Pero vean, es un mueble sencillo, pues como chocolate y negro en la parte de aquí. Yo, que me hubiese gustado que fuera como madera, pero obviamente no había, este era el color que tenía. Y viene con estas tres canastitas, vean, para la parte de ahí abajo. Yo estoy pensando como en forrarlas, por si no quiero que se vea nada, forrarlas, pero no sé, no estoy segura. A lo mejor las uso como de primera así, con las canastitas abiertas y después, chan, sí, me, no sé, me dan ganas de forrarlas. Lo que quiero es sustituir este mueble, ya sacarlo, porque este ya, como les dije, ya está súper, súper viejito, se desfunda el cajón. Creo que ya les he mostrado una, ya les mostré una vez que yo lo medio reparé, pero otra vez, apenas me di cuenta que otra vez se empezó a desfundar de nuevo. Y, este, y bueno, quiero, lo que quiero hacer es estos dos, sacarlos y quedarme solamente con esa, esa mesita. Y, pues, me gustó, está bonita, me gustó, así que, este, pues, la pedí y ahorita me la acaban de traer. Y, bueno, esto lo voy a hacer en la tarde o en la tarde noche, no sé, y no sé ni siquiera si me van a dar ganas de hacerlo. Pero yo creo que sí, tengo que hacerlo, este, para ya, ya deshacerme de esto. Lo único que no me gustó fue que no tenía como el dispensador de garrafón de agua, pues, pero pienso darle solución de otra manera. Porque estamos acostumbrados al dispensador de agua, estamos todos bien acostumbrados. Yo creo que hasta mis hijos están súper, súper acostumbrados siempre a tener, este, el dispensador de agua. Y también quería como algo donde entrara este, aunque no tengo idea si sí va a caber o no va a caber. Pero, bueno, pues, aquí está. De hecho, no tenemos agua. Llega hasta mañana en la tarde y miren lo que tenemos. Entonces, no creo que nos vaya a alcanzar porque el lunes se nos pasó comprarla. Pero sí, básicamente, todo esto de la mesita hacia acá lo voy a meter como área de café y donde yo pueda poner mis dos garrafones. Uno paradito y le voy a comprar su dispensador y este y este. Y también, pues, este desastre que tengo aquí, ocultarlo en las canastas. Por eso es que quiero forrarlas, pero no estoy segura todavía. Voy a ir viendo al pasito, al pasito y ya. Si me gustan así, pues así las dejo. Si no, las forro, no hay ningún problema. Con tela se van a ver bonitas. Les voy a hacer un forro bonito y que se pueda como desamarrar y echar a la lavadora fácilmente. Y vámonos otra vez a ponérselas. Pues ya, si en la tarde me animo, ahí les estaré mostrando si voy a mover todo esto ya. Oigan, pues, ayer hice taquitos e hice demás. Así que para no cocinar hoy porque, pues, hoy quería concentrarme en forre cuadernos y eso. Y, este, vamos a comer taquitos. No tengo salsa porque me dio flojera ayer a hacer salsa y hoy no me dio tiempo. Ayer tuve flojera. Hoy no me dio tiempo ya porque es bastante temprano. Estamos comiendo temprano. Estamos tratando de ajustar nuestros horarios de nuevo porque estamos cenando muy tarde. Entonces, vean, le puse zanahoria, papa. Esto que ven aquí, pues, son hojitas de cilantro que ya se desbarataron en el caldito. Y le puse una alita, pero este es un pedacito nada más. Y me puse taquitos y con jitomate. Ayer le puse aguacate, pero hoy no, no tengo ganas. Y ya, y en caldito, vean. Ahí está el caldito. Así que está bien caldito, así que vamos a comer. Buen provecho. Vean, esto ya quedó aquí. Ahí está. Ahí puse como simulando, pues, el garrafón del agua. Porque, este, les digo que creo que ahí se va a quedar. Pero, este, le voy a comprar un subdispensador. Dice automático, la tetera la puse ahí. Los cereleros, las tazas, que ahorita vi y ya casi se caían, oiga. Y, pues, también ahí las canastas. Aquí tengo frascos y cosas que, pues, no utilizamos tan seguido. Y, bueno, como estos son como los que tenía antes. Y ahora son estos. Y aquí metí condimentos, en la parte de atrás eran condimentos y bolsas de las reutilizables. Y, en esto metí todos los trapitos y también velas. Porque ahí siempre tengo velas de... Pues, sí, velas. Velas como cuando se va la luz. Ya ven que, últimamente, se nos está oyendo mucho la luz. Entonces, pues, sí. Ya quedó ahí. Obviamente, este lo tengo porque todavía tengo agua aquí. Poquita. Entonces, ya en cuanto se termine, ya va afuera. Y nada más queda, pues, el puro garrafón. Y ahorita tengo que limpiar aquí en esta parte porque todavía tengo tiradero. Vean, vean. Pero, sí, ya está ahí. Ahí anda Mica viendo la nueva mesa. Pues, así se ve esto. Es básicamente lo mismo. Solo que, pues, uno solo. Esto desaparecerá. Y todo lo demás, pues, ya nada más va a quedar todo en uno solo. Y, pues, ahora vamos a tener, pues, un dispensador, pues, de los otros. Y nada más que no lo he comprado. Pero espero pronto encontrarlo o buscarlo. En el mani sí que lo he buscado para acabar pronto. No lo he buscado, la verdad. Pero ya lo he visto ahí de cuáles. Ya sea de cualquiera. Pero, por ahora, pues, ahí. Mientras, este, tengo que ya comenzar a buscarlo. Lo que quería era que llegara a la mesa para saber qué onda. Y, este, y ver si necesitaba como ese dispensador. Pero ya viéndolo, sí, obviamente lo voy a necesitar porque estamos acostumbrados a este. Vean, ahorita está de esta manera. Obviamente está, pues, algo desordenado. Ahí, este, las tasas están como muy regadas. Y, pues, he comprado alguna que otra más. Vean, vean quién está ahí. Ahí le encantó. Esa es su caja. Completamente de su caja. También estas están desordenadas. Y, bueno, tengo ahí un desbarajuste. Aquí tengo el comalito. Y, bueno, hay como mucho desorden. Pero, en realidad, pues, así siempre se la pasa, ¿no? Se mantiene. De repente lo ordeno. De repente lo dejo un rato y así. Así que, hoy vamos a tomar cafecito en esta taza. Yo creo que en esta. Ay, es que traigo mis llaves colgando. Vamos a, este, a ponerle cafecito. En lo que, pues, el agua, el agua hiera de la taza está lista. Y, les quiero mostrar cómo preparo mi café. Porque, últimamente, me lo he estado preparando de una manera bien rica. Bueno, me ha gustado. Así que, le pongo una cucharadita cafetera. Vean. Ahí le puse una pizquita más porque sentí que no. Pero, y, este, ay, vamos a voltearlo. ¿Dónde están las letras? Aquí están. Vamos a tomar agua. Vean, como me vine caminando, ya son las 11.50. Y, nada más, tengo justo el tiempo para disfrutar de mi cafecito y mi sándwich. Que, pues, este ya lo tengo aquí. Vean. Ya lo tengo aquí. Es de frijolitos con queso panela y jamón y mayonesa también. De un lado, de un pan. En un pan le pongo frijolitos y en el otro mayonesa. Y, este, no sé, quisiera, pero no quisiera, chilitos. Me va a aflojar a sacarlo, la verdad. Me da un poquito de pereza, pero, este, me lo voy a llevar así también. No voy a ensuciar otro traste, otro plato, otro topper. Porque, pues, no, ¿para qué? Y hay que ahorrar trastes. Y no sé por qué se hizo estos. Bueno, creo, no estoy segura, pero creo que se hizo. Porque mis hijos luego desinfectan cosas aquí encima. Por ejemplo, compran unas pupitas y entre que las desinfectan, no tanto por desinfectarlas así, ¿no? COVID y eso. Sino que las, bueno, yo creo, pues. Sino que, este, las limpio porque luego vienen bien polvosas del, ¿cómo se llama? Del empaque, pues. Y, este, cuando ellos la abren, se lavan las manos, ¿no? Pero cuando ellos la abren, pues, se les queda todo el polvo en los dedos. Y luego, pues, ellos se chupan los dedos cuando comen papitas, ya saben. Entonces, lo que hacen es desinfectarlo y limpiarlo con una servilleta, con un trapito. Y luego se lavan las manos, así. Entonces, ya cuando agarran la bolsita, pues, ya está limpio. Y es algo que se les ha quedado, obviamente, por COVID se les ha quedado. Pero creo que eso, esto de aquí, blanquecino, es por eso. Porque, vean, aquí está una, aquí está otra. Y cuando llegó, pues, obviamente no estaba así. Aquí está otra, acá está otra. Y por acá, creo que estaba, hay una pequeñita. Pero, sí, creo que fue por esto. Pero, bueno, pues, ya así se queda porque ya, por más que limpiamos, ya no, ya no se puede. Entonces, les dije que dejaban de desinfectar como aquí. Y ahora se van, pues, allá, a la barrita de allá. Y, bueno, nada más estoy esperando que caliente un poco el agua. Mientras voy a calentar la leche y voy a espumarla. Bueno, cambié de opinión. Mejor no la voy a calentar, la voy a dejar así. Porque creo, siento yo que espuma más cuando está fría. Y lo que voy a hacer, vean, estoy utilizando de esta desalactosada de Santa Clara. Lo que voy a hacer es que voy a dejar que hierva súper, súper bien. También, este, el agua que esté bien, bien caliente para que la leche fría no, pues, no le quite lo caliente, ¿no? Y me pueda tomar mi cafecito calientito porque hace frío, hace frío. Y, este, aquí adentro no se siente tanto, pero ahorita como acabo de lavar los trastes, vean mis uñitas. Están bien largas, son mis uñas, vean. Son mis uñitas y las siento bien largas. Digo, las siento largas porque ya tenía rato que no me las dejaba crecer así. Este, entonces, sí, nada más voy a dejar que hierva bien eso y voy a ir a acomodarme. Porque ando viendo una serie que ya había visto, pero que ahorita como que la estoy recordando y digo, ¡ay, qué bonito! Ven, ya le puse agüita aquí y ya, ya hirvió, ya, ya chilló la, la esta. Y ahora vamos a espumar la leche así en frío. Y a ver qué rápido lo hace. ¡Wow! Me quedé sorprendida. Y así ya está en el 3. Vean, vean cómo se espuma. Sí, ¿vieron qué cantidad tenía? Y que se espuma más cuando está fría. Pues ya con eso es suficiente. No le di. Es más, este video no tenía ni pausa. Así que vamos a quitarla. La voy a poner aquí mientras. Y ahora sí, vamos a ponerle toda la espumita aquí. Ups, ups, necesito las dos manos. Y listo, así queda el cafecito. Ya nada más hay que moverle para que pues baje la espuma, se mezcle el café con la leche. Y así, pero sí. Así me lo hice el primer día que me llegó esta cosa. Vean. Esta. Está bien potente, oigan. Y trae este. Es recargable USB. Y trae tres velocidades. Y viene con este que es como batido de los globos, supongo. Que es como para los huevos y así. Pero con este sirve súper bien. Oigan, ya son las 12. Me voy a ir a desayunar. Ah, sí, a desayunar. Vean. No. Vean, le moví. Le apreté sin querer. Y vean todo lo que me hizo. Ay no, qué horror. Más tiempo invertido aquí. Y bueno, ya vi que sí espuma más con la leche fría. Así que ahora lo voy a hacer de esta manera. Y vámonos a desayunar. Y no es nada más que leche, café. Y bueno, si quieres ponerle como endulzante, pues puedes endulzar tu café normal. Pero yo no le pongo. Yo le pongo nada más el café, el agüita, un poquito de agua para disolver el café. Y después le pongo la espuma de la leche. Y es todo. Pero ya. Ya. Así que vámonos. Vean, ya tengo aquí en el vaso de la licuadora. Jitomate, cebolla, ajo. Y le voy a poner cilantro, pero se lo voy a poner picado. Y voy a guisar este jitomatito. Pues le voy a poner tantito jitomate así guisadito. Porque así se me antojó. Y voy a ponerle ejote, papá y zanahoria. Pero zanahoria tengo esto, lo acabo de comprar. Así que tengo que lavarlo. Y este. Y bueno, el cilantro se lo voy a poner picado. Y aparte lo voy a poner, o sea, adentro de la sopa cocido. Y aparte lo voy a poner así fresquecito. Y un poquito de cebolla picadita. Pero no más para mí, porque a los niños pues no le ponen nada de eso. No sé, creo que sí tengo limones. Así que eso no compré. Y cebolla también tengo. Así que ahorita voy a picar. Pero sí, esto es lo que voy a guisar. Lo voy a licuar para poder guisarlo en lo que se calienta mi aceite. Vean, le eché el otro, lo que quedaba. Primero puse un poquito, dejé que se guisara bien. Y se sazonara. Y luego le puse lo que restaba del jitomate. Y también le eché el caldito de pollo, pues. Donde cocí las piezas de pollo. Y ya, vean, ya está hirviendo. Y le puse la zanahoria. Ahora le voy a poner la papa. Aunque siento que fue muy... Le hubiera puesto nada más una papa porque estaban grandes. Vean, le voy a poner todas estas papas. Y siento que es mucho. Y nada, me le puse una zanahoria. Porque pues nada más somos mis hijos y yo. Así que no quiero que me quede tanto. Porque nada más compré poquitas piezas de pollo. Justamente para que no se quede. Y ya, mañana les hago otra comida y así. Ya tienen unos minutitos hirviendo las papas. Así que le voy a poner... No, las zanahorias. Así que ahora le voy a poner las papas. Y también voy a cortar una calabaza. Yo creo que con una también está bien. Y unos cejotes y listo. Es todo lo que le voy a poner de verdura. Oigan, no sé si es porque tengo demasiadas ganas de comer esto. Y aparte porque ya tengo hambre. O este de plano sí me salió bien bueno. Le voy a poner un poquito más de cilantro. Porque le puse muy poquito. Aquí ya para no ensuciar. Ay Dios mío, qué vergüenza. Pero para no ensuciar otro topper, ni otro traste, ni nada. Le puse... O sea, de una vez piqué la cebollita. Piqué solamente dos rebanadas de cebolla. Pero pues salió mucha. Y también piqué un poquito de cilantro. Y un chilito serrano. Y ya de una vez lo puse en el plato donde me voy a servir. Y aquí ya tengo cortados limones. Que bueno, van a ser para todos. Y ya, ya tengo preparado pues todo. Aquí nada más encima le voy a poner el caldito. Y luego lo voy a revolver con su piecita de pollo. Aquí tengo el pollo. Ahorita lo voy a meter a la sopita. Pero quiero que sazone bien. Que las verduras se cozan bien. Y después lo voy a poner como a calentar. Vean. Y puse a cocer las tres piernas. Pebí pura pierna. Y también una patita. Y mollejas. Vean, así quedó ya con el cilantro. Y la cebolla que por ahí anda. Y bueno, el chilito. A ver, déjenme, déjenme este. Aquí están los chilitos, vean. Ah, yo ahorita lo voy a poner limoncito. Y listo. Esta es nuestra comida de hoy. Calenté poquitas tortillas por si alguien quiere. Pero en realidad, este, creo que mejor así con el puro caldito. Uy, tengo mucho antojo y muchas ganas de comerlo. Así que vamos a probarlo. Pero no vamos a comer el pollo y la calabaza. Tienes otra comida. No son dos cosas. Aquí yo cuento como 50. Así que son dos cosas. Oye. ¡Wow! Eso es asombroso. Mírate, ¿la ponemos o no la ponemos? ¿Tienes alas? Ya dije que no. ¿Tienes alas debajo de esa chaqueta, verdad? Ya listo. Prácticamente todo lo de Pony. Solo tiene un pan de plumas más. Déjame verlas. Déjame verlas. Oye, ¿hay otros como tú? No, que yo sepa. Eres el único de tu especie. Eso es asombroso. Estás en peligro de extinción y todo. No es asombroso. ¿Y qué más puedes hacer? Sí. Puedes volar. No puede volar. ¿Acaso has visto algún pollo volar? Técnicamente sí volan, pero distancias muy cortas. No, vamos. Pero solo eres mitad cómico. ¿Y cuántos conejos voladores has visto por ahí? ¿Quedó? Ninguno. Quedó. Lo que siempre vemos normalmente. ¿Puedo poner el bit? Sí. No, no me ha vuelto la cuchara. No, no, no. No vamos a ver. Hasta, hasta. Tenemos... ¿Has conseguido las alas del Mario del Pony del producto de Roblox? No. Oiga, muchachos, pues después de muchas semanas, como dos o tres semanas, no, como dos semanas, creo. La semana pasada y esta que ya va a la mitad, pues, me estoy poniendo a trabajar en mi computadora, me puse a editar y todo. Y mientras me estoy comiendo una granada, que me trajeron mis hijos, que les dio la vecina. Y este, y pues aquí estoy solita porque ellos andan allá afuera jugando y pues me paro y ando dándoles sus vueltas porque, pues, pasan carros y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues en eso ando, ando comiendo, dicen ellas granadita. Es este, es granada. Nada más que esas se caen y me choca. Vean, vean, ni siquiera me las estoy comiendo, todas se me están cayendo. A ver, ahí va, estas, vean. Vamos, es que, o sea, si las volteas, ve, se caen. Entonces, hay que cacharlas rápido. Luego hay otra. Pero sí, son muy ricas y dulces. Son de esas que se le ponen al chile en nogada encima para decorar. Y sí, pues eso es lo que estoy comiendo mientras edito un ratito. Ya edité uno y ya lo quedé listo para mañana. Ah, no, bueno, me falta la, la miniatura. Pero esa me la, me la echo ahorita, súper rápido. Oigan, no me siento nada diferente con mis lentes. La verdad es que me siento muy cómoda porque no me cambió para nada la carita. O sea, me refiero a que luego hay unos lentes que como que cubren más. Y estos me han gustado. Este estilo me ha gustado bastante. No sé qué les parece a ustedes. De hecho, muchos, muchos, muchos me han preguntado. ¿Dónde compras tus lentes? ¿Dónde compras tus lentes? Que bueno, los anteriores no los tengo ahorita porque en la tarde los entregué. Para que les cambiaran el armazón. Porque ya estaba muy, muy feo el armazón. Entonces van a tratar de dejarme en la misma forma. Pero, este, no sé, voy a, me van a mandar como fotos de, de, de los armazones que tienen. Y, y no sé si escoger otro estilo. O regresar a la pasta. O, o, pues dejarlo así. Estos me gustan bastante. Me gustaron porque el color de, de esto, vean. Como, como cafecito. Como beige. Como color sucio, digo yo. Porque, este, pues sí, no sé. Es como color sucio para mí. Entonces, pues no se les ve como tanto la, la mugre. Y, ni si se ponen feo, no se ven tanto. Y los otros eran completamente dorados. Entonces, eso súper rápido. Si se les cayó la, si se les caía la pintura en algún lugar. Súper rápido se les veía. Pero, estos me gustan. Me gustan bastante. Y, pues ya. Entonces, vamos a seguir comiendo. Granada. Y voy a tratar de terminar el otro. Ahorita me paré por, por. De hecho, me paré por la tarjeta que tengo ahorita puesta. Pero, ya. Creo que es lo último que voy a grabar. Por hoy. Este, ya nada más lo, voy a hacer lo básico. Bañar. Buscar la cena. Buscar qué vamos a cenar. Porque todos los días cenamos algo diferente. Mi hijo cena algo. Mi hija cena algo. Ellos cenan otra cosa. Y así. Cada uno se acomoda. Y, bueno. Pues así es como lo estamos haciendo más o menos últimamente. Pero, nada. Bañarse y descansar súper temprano. Ahorita son las 7. Por lo regular comenzamos a bañar a las 7. Pero mis hijos están afuera jugando. Entonces, les voy a dar media hora más. Y, ahora sí. Vámonos para adentro y a bañarse. Porque está haciendo un montón de aire frío. Yo no sé cómo aguantan. Obviamente traen suéter. Pero, ay, no, no, no. Qué rollo. O sea, no quiero ni siquiera salir. Pero tengo que. Porque tengo que estar pendiente de ellos. Y asomarme y verlos dónde andan y todo. Y qué andan haciendo sobre todo. Así que, creo que hasta aquí nos vamos a despedir este video. Porque me voy a apurar a editarlo. Y ya. Para ponerles vlogs. Porque yo sé que muchas, muchas, muchas siempre me piden vlogs. Pero bueno, no les prometo, igual que siempre, no les prometo como grabar diario. Ni tampoco tener vlogs diarios. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Simplemente cuando yo me sienta como con ese ánimo de compartir con ustedes. Así que espero que lo entiendan y lo reciban bien. Y pues nada, nos vemos en otro vlog. Y en otros videos. Y muchas gracias por acompañarme y por seguir aquí.